Amigos de Notimex TV, qué gusto poder seguir informándoles. Yo soy Bianca Aguirre y me encuentro en la Alcaldía Coyoacán, exactamente afuera del Panteón La Candelaria. Y es que desde ayer, este panteón junto a otros cinco cerraron sus puertas, como podemos ver. Bueno, pues esta es una de las entradas, está cerrada. Y bueno, pues aquí están los comunicados. Y es que los cinco panteones que estarán cerrados son los Reyes, este en el que estamos, La Candelaria, San Francisco, San Pablo, Tepetlapa y Santa Úrsula, Coapa. Esto desde ayer, está esta medida hasta el próximo 31 de mayo. También la Alcaldía dijo que solo se permitirá el paso a estos cinco cementerios en caso de defunciones. Así que bueno, pues esta es la información, amigos de Notimex TV. Gracias por acompañarnos, por favor, no deje de seguirnos a través del día.